Hoy vemos en el Evangelio a Tomás, uno de los apóstoles, que por ahí está, donde nos muestra tres características. Cuando confundís ilusionarte con creer en alguien, no confundas creer en alguien con ilusionarte con alguien. Hay veces que uno dice, pero ya no creo en nadie, ¿por qué me ha desilusionado? Para, el creer no es lo mismo que ilusionarse. Y Tomás se había ilusionado con Jesús. Y Jesús le demuestra que no era lo que quería que él sea. Hay veces que nosotros queremos que la otra persona sea como nosotros queremos que sea. Y ponemos todas nuestras cuotas de ilusión y de credibilidad en esa persona desde lo que nosotros nos ilusionamos en ese otro. Sin ver lo que es ese otro. Pero hay una segunda característica del Evangelio. Tomás, ven, toca mis manos. Hay veces que también tenemos que palpar la realidad. Hay veces que nos dejamos llevar demasiado con una actitud de fe, sin una base. Y nos dejamos llevar demasiado por las ilusiones. Y por último, confía, porque Dios tarde o temprano aparece en tu vida. Hasta el cielo no paramos.